Nos encontramos directamente desde Petaluma, North Phoenix, amigos, y los vamos a estar esperando aquí hasta las 3 de la tarde, unos minutitos más, y comienza la gran fiesta aquí en Petaluma, North Phoenix. Vénganse ustedes que están en casita, no se queden, porque a las primeras 50 personas que lleguen se van a llevar un regalo sorpresa, así es de que usted no falte. Hay tacos gratis para todos ustedes. Aquí estamos en el 1250 Auto Center Drive en Petaluma, Petaluma, North Phoenix. Los esperan sus amigos de Azteca 50. Recuerde, con Víctor Maldonado, su crédito está aprobado. Gracias por ver el video.